Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Urban Rain Bueno, nos habíamos quedado aunque justo estamos en la misión número 70 Que se llama Finishing Touches, terminando los toques, toques es tocar o toques o algo así Finishing es terminando, así que bueno vamos a ver de qué va, vuélvatelos a todos Puede elegir nuevo compañero, vamos a elegirlo Alex, ya que podemos elegirle el compañero Ah, él hace wrestling, ah ya veo, bueno, a ver contra cuántos, ah y esto otra vez tú Ah y tú también Dos jefes wey, dos jefes contra No me tira, ay negro de mierda No, ah, no, suelta, 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 ah un brazito, brazito, brazito No, ay, 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 ay Oy, negro de negro, no, negro Los mierdas no, no se van malos No, ah su madre, taclea, pura taclea es este negro No, 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 no Ay, no aguanta Me aguanta a Lex No sé cómo le voy a manejar esto ¡Ay! Dios, ya no ¡Alex, no! ¡No! ¡No! Ya se murió mi compañero, yo también me voy a morir ¡Adiós! ¡Aaah! ¡No, no, no, negro, no! ¡Uy, me salí! Bueno, otra vez, a ver Empezamos con buena ¡Yapi! ¡Alex, ayúdame! ¡Ayúdame, Alex! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, mierda! ¡Toma! ¡Au! 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 ¡Ni siquiera tiene cuchillo! ¡Ahúdame! Un chingo cuando tengo el Kaioken, garacha ¡Aguanta, Alex! Deja de golpear a mi amigo Ahí, Alex, ahí Toma Alex Alex, pégale, pégale en el suelo Pégale el cucho a su madre Bien, pégale, pégale Pégale, 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 Alex Pégale, huevón Eso es, eso es No, 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 le chale Ayúdala Ayúdala Más lo que te demores, güey Toma Eso Eso Muere Muere, negro, miércoles Sigue le pegando Sigue le pegando Toma, chancal, negro, miércoles Tres puntos más Tenemos todo el régimen al ataque ahí aumentado En grapple Porque ya que me sirve muchísimo agarrarlos a los enemigos Vaya, he desbloqueado a la banda del choclito A ver, bueno Ah, también a estos del El platún Ay, no sé quién es Es Bain Cooper Bueno, un montón de gente, ¿no? Para el multiplayer Muy bien, muy bien Se ha guardado Uy, continuamos con la historia Vaya, vaya continuación Y acá viene la mafia de los chinos Estos desgraciados Ah, su madre Ahora voy a sufrirlo con estos Si no eran con unos con otros Ahora vienen estos A fregar la vida A ver Mira, mira ese chino Mira, sacar ese chinota Que me va a sacar la shit Ahí, ahí Y el otro con su espada Míralo Míralo Se cree samurai A ver Ok, ok Es un edificio grande A ver Entonces empezamos La cuenta regresiva, ¿no? De las 30 misiones últimas A New Fou Un nuevo Un nuevo Equipo, ¿no? Algo así creo que es Eh, vuélatelo El equipo Y protege a Xunjin Ay, no Con la china Y todavía tengo que protegerla Un nuevo equipo Así se llama, creo Fou creo que significa equipo La china La china tiene una espada Y estos chistosos Tienen dos espadas Eh, china Ahí Saca la mierda El pendejo La china Eso Eso Mételes, Chaira Chakumai Espérate, espérate Caja No No Suelta 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 No Chica Ok Al principio parece que es fácil No tan tan difícil Ven acá Bombazo Batista China Mierda Les ayuda Au 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 Toma Ya Chígalo Ahí todavía le metió el estrado En la pierna Que china Para desgraciada Bien Garacho Dos puntitos Estos dos puntos Vamos a ponerlo En el cuerpo Y en las piernas Con eso ahí Tenemos ya Más endurecimiento A ver Eh Vuelatelos a todos Podemos elegir aquí Compañero Eh Creo que me voy con Alex Alex es más duro ¿No? Ha sobrevivido más Y ha ayudado mejor A ver Killers Se llama Killers Ay Tres chinos Japocoreanos A ver Pinchis ¿A dónde vas? No, no, no Ah Ahí me los huerfanito Ahí me mete el spy Y me atraviesa Esquivas Au Mierda No puede ser ¿En serio? No Compañero Espera, espera, espera Ahí voy Ahí voy Compañero Aguanta, picao Está mal Au Oh Te vas a morir Ya se murió Ay Ay, 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 ay Ese golpe con la espada ¿Qué? No sé qué me están diciendo Chilo No, no Ah Suave Y acá no hay música Por si acaso No me vayan a decir Que está sin música ¿Qué pasó con la música? Este güey Te ayuda Puta madre Este hombre Eso Es de la mierda Ah, ¿en serio? Ah Lo malo que estos Tienen las espadas Es Es más fregado Au Espera compadre Ya voy Volémoslos Volémoslos Vamos Vamos En serio Este chistoso Es el jefe Que realmente Debo volar Porque es el más duro Y este es Es birro De mierda Bien 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 No, ayúdame Alex Está mal Alex Miércoles Pégale 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 Au Que bien Que bien que lo mataste tú Este me iba a morir Ah, su madre Ay, pues si va a ayudar El pinche personaje ¿No? ¿Para qué lo elijo? A ver Endurecimiento en cabeza Y De arma Vamos a ponerle Porque las armas Últimamente Están apareciendo más Así que hay que aprovechar eso Vicious No sé qué sale ¿Cómo se llamaba la misión? La madre Me equivoqué De botón Sorry, sorry Sí, sí, sí No A ver ¿Cómo se llama la misión? Vicious Steel ¿Cómo es esto? ¿Metal vicioso? No, Steel No es metal Es Ay, no sé Bueno, vuélatelos a todos Eh, va a quedar ¿Quién puede ir conmigo? Es que ninguno Tiene una buena arma A excepción de la China Pero la China Es una Tembladera Pero bueno Ya vamos con la China Y una espada Y la espada Quita más A ver Picious Steel Y estos ¿Ves? Mira, tremendas espadotas No mames De piratas Todavía aparecen las espadas ¿Qué pasa? ¿Logos afuertes? ¿ решes? ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Y tú? No Lo soy ¿Y tú? un poco y no la cuento maldita sea uy, tan duros, eh estos desgraciados con las armas me atitan demasiado Dios no y ya se murió uno y yo me voy a morir también uyy chila, ayúdame no, 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 yo me morí ni siquiera la chila, la chila aguantó más a ver, si se puede, si puede, solo que es un poco complicado al principio y tengo que ayudarlo, la chila si no se va a morir carajo, entre todos ahí que me tengo en el spa vamos, que si se puede dale en serio no, no, se murió la chila madre, antes me aguantó más ahora que fue no sueltan la espada estos desgraciados, mira tantas veces le he pegado chila, mi amor no, te ataques imposible máteme, no vaya fea mátame, p*** mátame, no vaya ¿qué voy a hacer? está difícil pero ya que la china me tiene que ayudar bien acá pero mira cómo están esos desgraciados qué demonios en serio china pero el chino que se ha quitado un chingo asma no chile ya se va a morir de puta madre ya se murió ya se murió en serio eso no lo puedo esquivar mira la china que está echando ahí matenla pero marca el que está cerca maldita sea o sea que para marcarlos a los enemigos sé que es un poco complicado pero no ay en serio que me agarran ahí apenas llego qué fue marcalo el puto que está en frente tuyo miércoles ya se va a morir la madre no aguanta nada no retri retri ya que se puede restar mission no estar haciendo tanto demora eso es carácter espada de miércoles pero no me alegra pero no sabe dónde está pero no sé dónde está lo sé pero dónde está qué clasea con estos eso es aguanta china, es puro esquivar eso es me fregaste mi miércoles ay, en serio aguanta china, aguanta ay, en serio no, 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 no ay, mira, cae el espadazo ay, estuve tan cerca vencí a uno, pero me costó esto le quito harto no me había dado cuenta eso es aguanta china madre no, en serio que lo liked c Pero en serio No En serio los dos todavía Ven, ven, ven Que jodidos, Dios mío Esquiva, mierda Esquiva Ah, Dios Ay, te quiero Puto No seas Ah, qué suertudo, Dios Ah, vamos, sí se puede, sí se puede Una última más Si no lo dejo para el siguiente Aguanta, pichina Ah, sí, Dios Ah, vamos Ah, ya se murió No aguantas No aguantas Ah Por eso no quería elegir Pero ya no Pero ya no A los dos, putos Toma No, no, no Despierta, maldita sea Mira, mira cómo me agarran Entre todos Así es imposible Bueno Vamos, que sí se puede No, no, no Mira, mira cómo me agarran Mira, mira cómo me agarran Mira, mira cómo me agarran Uy, no seas pendenciero Mira qué cerca estuve sin vida Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a continuarlo en el siguiente episodio Porque sinceramente no pensé que me iban a sacar tan fácil la mugre Pero nada, espero que les haya gustado esta parte de Urban Reign Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Recuerden, si desean más, denle like, comenten, suscríbanse Y nos vemos en otro video Adiós